Carolina Cruz ha obtenido notoriedad como conductora, modelo y empresaria, además comparte detalles acerca de su estilo de vida en plataformas digitales, construyendo una relación muy cercana con todos sus seguidores. Actualmente desempeña funciones como presentadora en el programa Día a Día de Caracol Televisión y participa en la temporada de la Vuelta al Mundo en 80 risas. La modelo tiene una relación muy cercana con sus seguidores, les comparte momentos de cotidianidad y los consulta para tomar algunas decisiones. La modelo comparte con sus seguidores su deseo de hacerse un cambio de look para empezar el año con una nueva imagen que la llene de aire y de más seguridad. La presentadora afirmó que aunque hace unos meses se cortó el cabello, ella sola y que le ha crecido bastante, pero aún así tiene en la cabeza un nuevo look que le puede dar frescura y además es tendencia en redes sociales. Aunque algunos de sus seguidores desaprobaron el corte, Carolina afirmó que ya tiene cita programada para el viernes para probar el look que la tiene a la expectativa. En Cali los dos equipos más seguidos son el América de Cali y el Deportivo Cali, que por recorrido deportiva tiene una gran rivalidad y los enfrentamientos son los clásicos del Pascual Guerrero o del Palma Seca. La presentadora con sus historias dejó en claro el equipo del Valle del Cauca al cual prefiere y eligió al cuadro Escarlata. Además Carolina también eligió entre algunas bebidas y comidas típicas mencionando que el pan de bono, el champús y la lulada son de sus favoritos sumado al cariño que le profesa a Nietzsche, una de las orquestas más icónicas del Pacífico colombiano que siempre está presente en la feria y en las fiestas caleñas.